¿Estás listo para un show? No tienes idea de lo que empezaste. Oh, no. ¿Estamos bien ahora? Oh, sí, ahora estamos bien. ¿Estamos bien ahora? Sí, estamos bien. Estamos simplemente empezando. ¡Buenos vecinos! Esta y muchas películas más, encuéntralas a partir del Canal 500. Debes contar con Caja Digital Avanzada.